¡La boca, muñequita! ¡Ay, qué pesada! ¡Chunguita! ¡Ay, por tanto! Ya estuvo bueno, sal de ahí. Tu notita, tan bonita que la voy a guardar, dice... Quiero que vengas para demostrarte cómo me cayó tu visita. Pues aquí estoy, mi reina. ¡Oh, Dios mío! ¡Roberta! ¡Roberta! ¡Roberta, estás bien! ¡Ay, Roberta! ¡Roberta! ¡Roberta! ¡Ay, mamita! ¡No era una mamá, dijera una broma! ¡Mamá! 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 ¡Ay, se la remando! ¡Se la remando! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamá! ¡Mamá, despiértate, mamá! ¡Mamá, despiértate! ¡Ah! Una tras otra, una tras otra. ¡Sigue ahí, nadie lo vio! ¡Diego, qué te pasó! ¡Diego, qué te pasó! ¿Estás... ¿Qué te hicieron? ¡Híjole, qué te pasó, Diego! Diego, 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 ¿qué pasó? Diego, viniste a buscarme. No, no, pues... Vi un bulto y de repente me paré a verlos. Pues claro que vine a buscarte, tienes que aguantar, ¿eh? Aguanta. Gracias, papá. Viniste a buscarme. Aunque sea tiempo tan poco. Pues a todos los papás les importan los hijos. Es un tarado común. ¡Venga! ¡Dos! ¿Ya reaccionó? No, 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 todavía no. A ver, ¿qué es eso? Lo que encontré. Alcohol. Alma. ¿Y qué le pasó? Ay, es que se la tomó toda. No, qué forra. La verdad, sí. Mamá. Mamita. Mamita. Despierta, mamita. Mamita. ¿El Príncipe Azul? No, mamá, estoy aquí. Ay, hijita. Mi reina, estás bien, preciosa. Mamita. Ay, soñé horrible que te ahogaba, que te morí. No, no me ahogé. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, la tiona. Sí, fue un buen chorro. No, no, mamita. Si te pide la botella... Ay, me senté así como que... Me da vueltas el mundo, ¿por qué? Un buen chorro, mamá. Tápate, 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 tápate. ¡Ah! No creo que... La dejó como el culo, la forra. Nadie me diga nada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Güey, Diego, se fugó. No sé dónde se fue. Ya debería estar aquí. Pues, vamos a buscarlo. ¿Puede... ¿En qué? ¿En bicicleta? Oigan, pues, si quieren, podemos llamar a un radiotaxi. Me acaban de dar esta tarjeta. Eso fue chido. A ver, marco de mi celular y ya está. Oye, pero esto no le digas a nadie, ¿eh? Porque si no, vamos a necesitar un alto dado poquiza. ¿Ok? Mejores secretos me han confiado, no te preocupes. Bueno. De verdad, ya estoy bien, muchas gracias. ¿Segura? Si quieres, puedo llamar a un médico. No. No, no es necesario. ¿Y qué te pasó? Pues, lo que pasa es que... Ay, lo que pasa es que, pues, este, la emoción de ver a mi chiquita, el hidroplano, ese avioncito marino que traje, pues, no todos los días ando en él, ¿verdad? De vez en cuando, sí, pero no. Fue eso, a lo mejor la presión se me bajó. Bueno, pues, si todo está bien. Las dejo para que platiquemos. Nos vemos al rato. Al rato. ¿Por qué me hiciste eso, Roberta? Fue una broma, mamá. ¿No tiene sentido del humor? ¿Una broma? ¿Una broma? Más que una broma, fue una crueldad, Roberta. Mira, no te quejes que podía haber sido en serio, ¿eh? ¿Por qué eres así, Roberta? Yo vine porque te extrañaba. Las... Algunas, ¿cómo se llaman? Los juntes o las tomas son diferentes. Vieron que estaba así y después cuando mostraron estaba abajo. Son cosas que me... Perdón, siempre las veo. Si ustedes se dan cuenta, miren. Está primero así y después cuando hacen la otra toma ya está abajo. ¿Una broma? ¿Una broma? Más que una broma, fue una crueldad, Roberta. Mira, no te quejes que podía haber sido en serio, ¿eh? ¿Vieron? ¿Por qué eres así, Roberta? Yo vine porque te... ¿Vieron? No me acuerdo cómo se llama la palabra exacta cuando hacen este... Bueno, estaba así y después aparece así. Este... No me acuerdo el nombre específico que tiene ese tipo de... La transición, ¿no? Extrañaba. La continuación. Mamita, mira, me encanta que vengas. Pero tiene que ser así, en hidroplano jugando a Santa Claus, como ahí divirtiendo a todo el mundo menos a mí. Pero si yo lo hice por ti, Roberta. No me digas mentiras, mamá. Tú solamente piensas en ti. Roberta. Mamita, yo vine de verdad porque yo pensé que te iba a costar trabajo adaptarte porque... Pues porque como eres un poquito salvajita, mamita, pues este, a lo mejor necesitabas que yo viniera a protegerte, Roberta. Yo me puedo proteger sola, ¿ok? Así que ya te puedo regresar. Es que... Es que no me puedo regresar, Roberta. Necesito esperar a que venga el hidroplano mañana. Claro. Tú no te puedes regresar en un maldito coche como una persona normal, ¿verdad? ¡Me tienes harta! Ay, pero si yo, ¿qué hice? Leo. ¡Bú! ¡Órale, güeyes! Actívense, ya nos tenemos que ir. Oye, güey, pues ya pedimos el taxi hace 15 minutos, ¿no? Pues ya sé, por eso vamos. Obvio que ya llegó. Pero vámonos, güeyes, tenemos que ir. Pues güey, ya no está buscando, vámonos. ¿Qué te pasa, güey? Tenemos cosas que hacer. Mira, 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 es muy urgente, vámonos, ya. A mí no importa, ¿tú crees que poniéndote pesado me vas a asustar, güey? ¿Quién es bronca? En buen plan, mira, cálmate. ¿Qué? En buen plan, te conviene. Me conviene. Vámonos. Vámonos, suéltalo, suéltalo ahorita. No lo voy a discutir enfrente de ellos. Uh, ok. ¿Vienes o vienes? Güey, trata, hazme. ¡Vámonos, güey! ¡Ámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal parece? Llévame a mí. Así que es el día de Zarancoli. ¿Qué es grave? No, no, no parece. La herida no es profunda y ya quedó limpia. ¿Y mi chofer? ¿Dónde está mi chofer? ¿Qué tal se hizo lo de papá? Diego, Diego, Diego. Ya hablé con tu chofer y creíamos que no le iba a decir nada a tu papá. Tú ocúpate ahorita por no preocuparte y por descansar. ¡Suéltame, suéltame! ¿Ya viste por qué no podía decir nada? Güey, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Me agarraron los tipos a la salida del pueblo. Miguel me encontró. Me trajo. Chavos, les pido por favor que esto no salga de aquí, ¿eh? Oye, pero... ¿Y el golpe y la cortada que trae? No sé, ¿podemos decir que... que se cayó? No, no se lo van a creer. Ok, ¿y entonces? ¿Podemos decir que nos peleamos? ¿Eso sí se lo van a creer? Mira, eso me parece una buena idea. Muy buena idea, Miguel. Tienes un gran amigo. Cuidado. Florecita. Ay, hermanita. Hoy llegó al Vacans Club la mismísima Alma Rey. ¿Y en qué crees que llegó? Llegó en un hidroavión de verdad. Ay, no. Es que sencillamente no lo puedo creer. No puede haber una estética en este lugar. Por favor, mire, mire, yo desde los cinco años me hago el brushing. ¿Qué quieren que me pase? ¿Que me dé un ataque de abstinencia o qué? Yo no puedo estar así. Lo siento, señorita. Tiene que haber un paso por aquí, senta. Por favor, por favor. Necesito la dirección y la hora en la que abre la estética más cercana. Por favor, yo no puedo estar así. Yo no puedo. Ya, rápido, vamos. Ahorita les averigo. Ay, ahorita, 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 ahorita. Ay, no, hijo, te...